Los diputados Manuel Herrera de Movimiento Ciudadano y Mauricio Prieto del PRD criticaron las pérdidas que registró la empresa y los altos precios de las tarifas eléctricas. Que por tercer año consecutivo la CFE registra una pérdida neta en los primeros nueve meses del año. Del primero de enero y el 30 de septiembre del 2022 la empresa tuvo una pérdida neta de 50 mil 700 millones de pesos, siendo esta pérdida la mayor observada en el mismo periodo del 2021. Ya es una pérdida de tiempo sin duda darle seriedad a su comparecencia. En un rato más lo escucharemos decir que el aumento a los recibos de luz es culpa de los neoliberales, de la oposición o de la izquierda, de la verdadera izquierda, por cierto.